Comunicación extrema Directamente A el libro de Efesios Capítulo 4 Y versículo 31 Efesios Capítulo 4 Y versículo 31 Dice la palabra de Dios Quítense Todo el mundo repite esa palabra conmigo Quítense Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Dame un poquito más de volumen a este micrófono Ira Gritería Maledicencia Son malas palabras Y toda Malicia El punto de este texto es Que usted tiene una parte que jugar En el mejoramiento de su comunicación Comunicación, comunicación, comunicación Es importante Y quiero compartir con ustedes Cuatro secretos Para una mejor Comunicación Si está listo Toque al hermano que está a su lado Derecho o izquierdo El que le caiga peor Y dígale Dios nos va a hablar en esta mañana Ahora en ese momento Toque a esa persona Dígale Dios nos va a hablar en esta mañana Prepárate Para que Dios nos ayude a entender El mensaje de hoy No va a ser eterno Porque el evangelio de Dios es eterno Pero los sermones no tienen que serlo ¿Alguien puede decir amén? Amén Muy bien Consejo Número uno ¿Quiere tener una mejor comunicación? Número uno Apunte lo que están apuntando Elimina El monstruo De los consejos Pastor ¿Qué es el monstruo De los consejos? ¿Y quién sufre De esa enfermedad? Déjeme definirle El monstruo De los consejos Mis queridos hermanos De la iglesia metro Ya que están viendo Alrededor del mundo El monstruo De los consejos Es La persona que piensa Que yo tengo Énfasis en Tengo Yo tengo Tengo que tener Un consejo Y una respuesta Para cada Problema Tuyo Son personas Que piensan Que es Su responsabilidad Hacer que el resto Del mundo Esté feliz Y sano Si tú piensas Que es Tu responsabilidad Hacer que el resto Del mundo Esté feliz Vas a vivir El resto De tu vida Triste tú No sé a quién Le estoy hablando hoy Pero hay alguna mujer Que está aquí No sé No sé quién eres No sé quién eres No me levantes tu mano Pero hay alguna Hay una mujer Que está aquí Que hace Y se esfuerza Por hacer Comida rica En Thanksgiving O como decimos Los hispanos Thanksgiving Tú te esfuerzas Para hacer La comida De Thanksgiving Súper maravillosa Haces el Alguien dijo pavo Bueno no quería decir pavo Pues aquí todos son vegetarianos Vegetarianos La definición de vegetariano Es alguien que come carne escondida Sinceramente Tú haces tu pavo Haces Papas Otros aderezos Te esfuerzas Para que La comida De Thanksgiving Sea Era una fiesta Que la gente Hasta se pueda llevar comida Para su casa Y a ti te gusta Que venga Tu familia A tu casa ¿Quién es esa mujer Que está aquí No levanta su mano ¿Quién es esa mujer Que está aquí Te gusta preparar Y que venga Y viene gente Diferente Familiares Se reúnen En Thanksgiving En tu casa Y ahí están Todos en la sala Pero en cada familia Hay alguien Que se ha autodenominado El inspector De la comida Y que critica Tu comida Todos los años ¿Verdad que sí? En cada familia Hay uno de esos En cada iglesia También Y nunca se mueren Y nunca se van Esa persona De tu familia Yo no sé Si es tu suegra Yo no sé Si es tu cuñado Yo no sé Si es tu cuñada Yo no sé Si es Un familiar lejano Que vino Y nadie lo invitó Pero se enteró De la comida Y mira tu comida Así Mira tu comida Así Solo eso hay El resto de la gente Está feliz Con la comida El resto de la gente Te alaba El resto de la gente Se alegra El resto de la gente No tan solo come uno Sino dos o tres Platos de comida El resto de la gente Está maravilloso Y contento Pero siempre hay uno En cada familia ¿Verdad que siempre hay uno? ¿Quién es en tu familia? ¿Verdad que siempre hay uno? Y siempre hay uno En cada iglesia también Si tú no sabes De quién es en esta iglesia Es de ti que estamos hablando Siempre hay uno En cada familia Que mira la comida así Y dice Ay Dios ¿Cómo está el pavo? He probado mejores Termina la comida Ese que critica Nunca ayuda a lavar platos Y cuando termina Y se va todo el mundo Para la casa ¿En qué te quedas pensando Tu mujer? En los trece Que dijeron Que rico estaba la comida Que este pavo Es único Que maravilloso Wow Todos los aderezos Que hiciste Men ¿Cuánto tiempo pasaste En la cocina? Men Te felicita Te ayudaron a recoger Te ayudaron a lavar platos Aunque no son parte De la gente que vive En esa casa Te agradecieron por la comida ¿Te quedas pensando En esos trece? ¿O te quedas pensando En el inspector de comida? Porque tú piensas Que es tu trabajo Cambiar Al resto del mundo Y hacerlos felices Y eso es una receta Para una infidelidad Una infelicidad personal Así que si tú quieres Tener una mejor comunicación Lo primero que tienes que hacer es Hay algo que se llama El monstruo de los consejos Y esto va así Oiga bien Esta parte Si usted pierde todo el sermón Pero agarra esto Va a cambiar La manera como usted Se comunica Con sus hijos Con su pareja Si estás soltero Con tu potencial novio Y yo estoy orando Para que 10 solteros De esta iglesia El año que viene Cuando yo regrese En esta misma fecha Estén casados Declaramos eso Amén ¿Cuántos reciben eso Los solteros? ¿Cuántos reciben? Escúcheme bien El monstruo de los consejos Es así Un hijo tuyo Un amigo Una pareja Viene a decirte Algo que le está pasando Inmediatamente nosotros En vez de escucharlos Comenzamos a darle consejos No Lo que yo haría Si fuera tú Yo dejaría a ese hombre Lo que yo haría Si fuera tú Es que yo le cancelaría Yo agarraría Los juegos Videojuegos de tus hijos Y los botaría a la basura Todos Todos Si yo fuera tú Si yo fuera tú Sacaría de mi casa A esa persona Que me está Si yo fuera tú Ese gato Que te regalaron Llévalo a otra persona Regálaselo a tu suegra Si yo fuera tú Si yo fuera tú Yo haría Y en vez de escuchar Lo que la persona está diciendo Vamos directamente Algo que se llama El monstruo de los consejos Damos consejo 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 Porque hay algo dentro de nosotros Hablamos en el primer tema Que es controlador Que nosotros creemos Que tenemos recetas Y soluciones fáciles A problemas complicados Nadie te está pidiendo un consejo Solamente está hablando De lo que está pasando Pero tú directamente Y por eso Algunos de ustedes Que están distanciados De sus hijos Porque tú nunca Los escuchas Tú siempre le estás diciendo Cosa Mira muchacho Limpia tu cuarto Mira muchacha Deja de jugar Deja de tu teléfono Está muy tarde Entrégamelo Haz tu tarea Ya hiciste tu tarea ¿Dónde está la tarea? Ya recojiste los platos Ya lavaste los platos Ya limpiaste tu cuarto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Haz Concejos Y nada de escuchar Ese es el monstruo De los consejos El muchacho llega a la casa Con sus calificaciones 5A Y una B ¿Qué haces tú papá? ¿En cuál te enfocas? 5A ¡Wow! Tú eres más inteligente que yo Yo nunca saqué 5A ¿O le dices ¿Y esta B? Explíqueme esto por favor ¿Y esta B? ¿Qué pasó aquí con esta B? ¿Sabes qué le está enseñando a tu hijo? Que nunca lo que hace Es suficiente para ti Eso se llama Legalismo y salvación por obras Nunca es suficiente Siente enfocado en la B En lo que no hizo En lo que no está haciendo Yo te dije que sacara la basura Tú no sacaste la basura Mira ahora hay hormigas en la basura Y si seguimos con las hormigas en la basura Nos van a sacar de la casa Y vamos a estar durmiendo En North Cross afuera En un parque ¿Tú quieres vivir en un parque? Por culpa tuya Vamos a vivir en un parque Y nunca le escuchamos al muchacho Siempre estamos con el pie en la nuca ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso se llama El monstruo de los consejos Tú crees que es tu trabajo Tener un consejo y una respuesta Para cada problema Lo que yo haría si fuera tú Lo que yo haría si fuera tú Lo que tú debes hacer Hay algunos que son todavía Más horrorosos que te dicen La solución a eso es fácil Deja ese novio tuyo Usualmente alguien que te dice eso Está casado feliz con alguien Y quiere que tú estés solo Eso es fácil Anoche yo conté Una historia de mi esposa Que vino llorando Un día en la tarde Papito Lágrimas Todo el maquillaje estaba Y mi esposa no llora mucho Así que cuando vino a la casa llorando Yo estaba pensando ¿Qué le está pasando a mi esposa? Llorando La abracé y le dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Katy? Mi jefa Mi jefa Es una persona horrible Cuando yo hago Yo cometo un error Yo acepto Pero cuando ella comete un error Me culpa a mí Y hoy hubo un problema grande Que es culpa de ella 100% Y me echó la culpa a mí Y todo el mundo en la oficina Me está mirando mal Por culpa de mi jefa Me grita Me levanta la voz Y cuando comienza a hablarme De todo lo que la jefa le ha hecho Yo Sufrí el síndrome Del monstruo de los consejos Los que están anoche No contesten Los que estaban anoche Los otros Los otros 95% de ustedes Que no estaban anoche ¿Qué le dije yo a mi esposa En ese momento? Voy a darle dos opciones Dos opciones Opción número A Opción A Opción número 1 Es Honey Perdóname Que no he estado oyéndote Mucho últimamente ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame más Sácate todo lo que estás adentro ¿Sabes qué? Mira Este teléfono Voy a poner para allá Voy a apagar la televisión Tú tienes toda mi atención En este momento Háblame de lo que está pasando ¿Hay algo más que ella te hizo? Esa es opción número 1 Eso lo haría una persona racional Y un buen esposo como ustedes ¿Qué hice yo? Opción número 2 Tres palabras Deja Ese Trabajo Gracias Katy Deja ese trabajo Yo no sé por qué tú estás aguantando el insulto Deja ese trabajo No necesitamos de ese trabajo para sobrevivir Deja ese trabajo ¿Ok? ¿Se solucionó? ¿Ok? Superman Y ella me dijo Roger Yo no quiero dejar ese trabajo Lo que yo quiero No es que tú me soluciones mis problemas Monstruo de los consejos Lo que yo quiero No es que me soluciones mis problemas Lo que yo quiero No es que me des una pildorita Para un problema complicado Usted No se toma un Advil Cuando tiene cáncer La gente quiere dar Mira Solamente léete este pasaje de la Biblia Lo que yo haría Estás deprimido Lo que yo haría Es que me escucharía una canción Esa canción Esa canción Te va a quitar toda la depresión Con depresión clínica El monstruo de los consejos Está matando nuestra relación Con nuestros hijos Y con nuestra pareja Tú no estás escuchando Para entender Estás escuchando Para responder Y eso te pone a ti En control Y nos encanta decir una frase ¿Sabes cuál es la frase? Cuando tú le dices a esa persona Lo que tiene que hacer Y no lo hace Y le va mal Una frase que nos encanta decir Especialmente a nosotros Un papá Le dijo a su hija No vayas a esa fiesta Porque te puede ir mal No vayas a esa fiesta La muchacha No le hizo caso Se fue a la fiesta En la fiesta Le pusieron algo Adentro de su refresco La drogaron Y la violaron Llegó El día siguiente Todavía Atolondrada Con la droga Que le habían puesto Y violada No fue Al doctor Fue a su casa Cuando el papá La vio entrar Con el pelo todo Llorando El maquillaje Sollozando Y le dijo Papi Me violaron La primera palabra Que dijo el papá Fue Te lo dije Yo te dije Que no fueras a esa fiesta Nada de compasión Nada de Hey Wow Esto es horrible Vamos a llamar a la policía Vamos a llevarte al doctor ¿Qué necesitas de mí? No Se trata de mí Yo te lo dije Yo te dije Yo te dije Que no manejaras así Mira Ve, ve, ve No me hiciste caso Se trata más De tu orgullo Que de la vida De la otra persona Ese es el monstruo De los consejos Todo el tiempo Recibo mensajes de padres Y mi hijo está descontrolado Y mi hijo no quiere venir A la iglesia Y yo le digo Y le digo Y le digo Y le digo Y no me hace caso Exactamente No te hace caso Porque le dices Y le dices Y le dices Y le dices Y lo único que oye de ti Son consejos Nunca tus orejas Siempre tu lengua Y lo que sucede En un momento Cuando tu pareja vive Con alguien Que tú constantemente Te estás diciendo Mira Que tú no eres como tu primo Mira tu primo Que se compró una casa Y tú Seguimos viviendo En esta misma trailer Y tú Mira tu primo Mira la casa donde vive Y mira lo que estás haciendo Y constantemente Estás hablando 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 Consejo 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 Lo que hace esa persona Es que está presente En cuerpo Pero su mente Está pensando en otro lado Entonces ¿Cuál es la solución Pastor? Ya describió el problema Pastor ¿Cuál es la solución Pastor? Aquí está la solución No sé si me tienen La presentación ahí No está Ok Cinco palabras Repítela conmigo Ok Cinco palabras Esto te va a cambiar Cuando yo predico Este tema Y regreso a un lugar La gente me dice Pastor Eso que nos dijo Me olvidé del resto del tema Pero eso que me dijo Me cambió La manera de pensar Y cómo comunicarme En mi casa Así que lo que te voy a decir En este momento Fue una estrategia Que Jesús usaba Que transformó Su comunicación Con los seres humanos Te lo voy a decir A ti en esta mañana Para que cambies La manera como hablas En vez del monstruo De los consejos Y siempre diciendo 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 Es el momento De nosotros Dar un paso atrás Y comenzar A escuchar Para entender No para responder Repite conmigo Las siguientes palabras Lo voy a decir Uno por uno Yo digo la palabra Tú lo repites Y al final Lo decimos todos juntos Número uno La primera palabra Mantente Curioso Por Más Tiempo Ahora tú En vez de Ir directamente A consejos En vez de Inmediatamente Darle la solución Tengo una pregunta En vez de decir Lo que tú tienes Que hacer es Pues cuando tú Le dices la respuesta Tú le quitaste A la persona La oportunidad De pensar Por sí mismo Mi hija Se casó Se casó Se fue De su propia casa Y están estudiando Y no tenían Dinero Y mi hija Me mandaba A veces Pedidos de oración Usted Que es padre Recibe pedidos De oración De sus hijos Papi Ora por mi cuenta De banco Y me mandaba Textos Con screenshots De lo que tenía Ella y su esposo En el banco Trabajaban duro Ellos No estaban de balde Trabajaban Pero estudiaban Así tenían Un sábado de tarde Me mandó De noche Me mandó Siete dólares Con veinticinco centavos Tenían una cuenta de banco Y cada vez Que me mandaba eso Yo El monstruo De los consejos En vez de escuchar Que está pasando Que piensas Que se puede hacer Yo inmediatamente De mi Cuenta de banco Usaba La magia De sell Y le mandaba Veinticinco Cincuenta Y un día Mi esposa Me dijo Mira Cada vez Que tu hija Te dice Que tiene cuenta De banco baja Tú le mandas dinero Me dice Roger Mi esposa Es una increíble Filósofa Me dice Roger Cuando ella Tiene necesidad Y te pide A ti Y tú Se lo das Le estás Robando A tu hija La oportunidad De entender Cómo uno Debe depender De Dios Le estás Robando La oportunidad De entender Cómo Dios Provee Porque Dios Porque Dios Es un Dios Proveedor ¿Verdad Que sí? ¿Cuántos Alaban en nombre Del Señor Que sí Provee Dios Si provee Dios O no Provee Dios Entonces Pero ahora Yo me convertí En Dios Para mi hija Porque yo usaba El monstruo De los consejos Cómo están gastando Y qué están haciendo Con el dinero Y cómo pueden hacer mejor En vez de hacer todo eso Y mandar dinero Lo que yo hacía Lo que yo hice es Cuando me mandaba eso Le decía Estamos orando por ti Para que el poder de Dios Se manifieste en su matrimonio Y fíjese que ahora La fe de mi hija Y su esposo Han crecido mucho más Porque no dependen de Roger Para los 50 dólares Dependen de Dios Que tiene mucho más dinero Que Roger El monstruo de los consejos Cuando alguien te venga a hablar De lo que te está pasando Tu hijo te dice You know dad A school You know A school You know There was this girl And you know And she wrote me a note And she wants She wants to go out with me And But I'm not sure En vez de decir ¿Quién es esa muchacha? ¿Sabes qué? Cuando yo tenía tu edad Yo no salí con ninguna O Peor Decirle ¿Sabes qué? Cuando yo tenía tu edad Quedé embarazada Y después quedé embarazada de ti Y fue difícil Y yo casi te pierdo Y fue Y nunca pude estudiar Por culpa del embarazo Así que por favor En vez de ir directamente A los consejos ¿Cuál es la clave? No, no Ahorita se la acabo de decir Cinco palabras Qué bárbaro ustedes Mantente qué Curioso Por Más Tiempo Le puedes decir Preguntas como esta ¿Qué tienes en mente? Número dos Regresa a escuchar Estas preguntas Cuando llegas a tu casa Regresa a escuchar Este tema otra vez Estas preguntas Que te voy a hacer ¿Qué tienes en mente? Número dos Dime más Mira que yo pienso Que me está pasando Este problema Dime más Número tres ¿Qué es lo que realmente quieres? Si yo le hubiera preguntado A mi esposa Katy ¿Cómo estás? Comienza a llorar Que mi jefa Que él Está influenciada Por Satanás Dime más Dime más Sí No Que esto ha estado pasando Por mucho tiempo ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que yo quiero Fíjate Es que Es que eso deje de ocurrir Y la última pregunta Que es la más Importante Es ¿Cómo te puedo ayudar? En vez de tú Voluntariar Tus consejos Sin que te pregunten Dile ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Él o ella Te van a decir ¿Sabes qué? Lo único que necesito de ti Es que me escucharas No quiero consejos Entonces En vez de usted Voluntariar Decir ¿Sabes qué? Necesitas hacer esto Esto y esto Si yo fuera tú Hiciera esto Y esto y esto Tú le dices ¿Me das permiso Para decirte ¿Qué necesitas de mí? Si la persona te dice Lo único que necesitaba Es que me escucharas Gracias Voy a orar por ti Y váyase Si usted es suegro O suegra Permita que sus hijos Vivan como ellos Piensan que deben venir Si ellos quieren poner Las sillas En el techo de la casa Es la casa de ellos Y ahora Ahora hay una moda Que poner las sillas En el techo Y ahí vamos a comer En el techo Con los pájaros Que vuelan Y las palomas Encima de nosotros No es que cuando yo me casé Nadie te preguntó Nadie te preguntó Es que cuando yo era joven Nadie te preguntó No des consejos Que nadie Te está pidiendo Es la manera Más fácil De mandar Una señal Yo tengo Las respuestas Y tú no sabes Nada ¿De dónde viene esto? Note la Biblia Marcos 2.8 Voy a leer Tres textos rapidito Quiero que oiga una pregunta Que se repite En las tres A ver si lo descubre ¿Ok? Para la comunicación Para la comunicación Y para la comunicación Estas cosas son necesarias Marcos 2.8 En este mismo instante Jesús supo lo que pensaba Así que les preguntó Marcos 4.21 Entonces Jesús les preguntó Marcos 5.9 Entonces Jesús les preguntó ¿Cuál es la palabra Que se repite en los tres textos? Le pregunto yo a ustedes Acerca de ese texto ¿Sabía Jesús Lo que estaba en corazón De ellos? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesús Lo que necesitaba El paralítico? ¿Sí o no? Entonces ¿Por qué le dijo Que quieres que yo haga por ti? ¿Por qué Jesús Le está preguntando Algo que él ya sabe? Comenzó desde El jardín del Edén ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu esposo? La manera de comunicación Del cielo No es Información, 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 información Caes a la boca Esto es lo que quiero decir La manera de comunicación Del cielo es preguntar ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí En este momento? Mi Mi tío se murió de COVID El COVID original En el 2020 Se murió de COVID Y la gente venía A tratar de De consolarnos Mi tío favorito Lo quería muchísimo A mi tío Pastor ¿Cuántos tíos Tiene usted? Cinco Ah, por lo menos Se murió solo uno ¿Sabes que yo decía Dentro de mí? ¿Quién te invitó A decirme ¿Cómo yo me tengo ¿Cómo yo me tengo que sentir? ¿Cuántos años Tenía su tío, pastor? 80 Ah, por lo menos Murió 80 El mío se murió A los 60 ¿Quién te preguntó? Entonces la gente Respetuosa No le va a decir Como le estoy diciendo yo ¿Quién te preguntó? La gente Respetuosa Va a decir Y cuando te vean Venir Ahí viene Ahí viene Ahí viene La manera de Jesús Es ¿Cuál es la clave Para una mejor comunicación Con sus hijos Con su esposa Con otras personas Si tú eres soltero ¿Dónde están los solteros? Levánteme la mano Los solteros Los solteros Los solteros Ok Levánteme la mano Los solteros Y las solteras Levánteme la mano En alto Lo quiero ver Alto Ok Esto es un arma secreta Para ustedes Imagínense que usted va A una cita Sale con alguien Con un muchacho Que le gusta O con una muchacha Que le gusta Y que en vez de usted Hablar de usted Mira que yo hago Lo que yo hago Yo soy Yo soy Mira mi carro Mira lo que tengo Mira mi Nike Mira 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 En vez de decir todo Usted comienza a sentirse Más curioso Y comienza a hablar Que la Preguntar acerca De la otra persona La otra persona Comienza a hablar Y dice Esta persona me escuchó Es feíto Pero me escuchó Porque todo el mundo Al final del tiempo Se vuelve feíto Aún los lindos Se vuelven feíto Pero nadie tiene La capacidad De escuchar Cuando usted escucha Usted tiene un superpoder ¿Cómo escucha? Primera clave De comunicación Otra vez Repítame la palabra Desde ahora en adelante La iglesia de la metro Y lo que están viendo A través de las redes Póngalo en el chat Esta frase Mantente Curioso Por más Tiempo Muérdase la lengua ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Si la persona dice No necesito tu ayuda Gracias No digas Ok yo sé que tú piensas Que no necesitas mi ayuda Pero Déjame decirte Número dos Las otras tres Son rápidas ¿Quieres tener Una mejor comunicación? Escucha Para entender No para responder Hay una diferencia Entre diálogo Y conversación Conversación La pueden tener Cualquier dos personas Para diálogo Se necesita Intencionalidad Yo puedo conversar Con mi pareja Bueno Le pregunto de esta manera ¿Alguna vez usted se ha sentado A hablar con alguien Y cuando termina la conversación Usted se para diciendo ¿Qué dijo? Porque como carro de carrera Dio vuelta al punto Y al final de cuentas ¿Qué me quiso decir esta persona? ¿Qué es lo que me quiso decir? Para que haya conversación Solamente se necesita Dos seres humanos Que hablen Pero para que haya diálogo Se necesita la capacidad Que todo el mundo En esa conversación Se sienta Que está siendo escuchado Y para eso La Biblia nos da Un texto Tan maravilloso En el libro de Santiago Ay que lindo este texto Santiago es un libro Que pega fuerte Santiago 1.9 dice Mis amados hermanos Quiero que entiendan Lo siguiente Todos ustedes Deben ser rápidos Para escuchar ¿Rápidos para qué? Iglesia Rápidos para Escuchar Lentos para hablar Rápidos para Escuchar Lentos para Y lentos para Lentos para hablar Y lentos para enojarse Nosotros somos al revés Somos rápidos para hablar Una de las cosas Que más Violencia trae A la comunicación Es la interrupción Usted está tratando De hablar Y la otra persona No, no es que no Yo aconsejo Parejas todo el tiempo Una pena Que voy a estar Muy poco tiempo Con ustedes Y voy a estar Predicando La mayoría del tiempo Que voy a estar aquí Pero cuando yo voy A visitar la iglesia Con mi esposa Nos gusta Pasar tiempo Con las parejas Y darles algunos O escuchar Cómo está pasando Y yo lo escucho Hábleme Cuál es el problema Número uno Que tiene Y él comienza O ella comienza Ella comienza Mire pastor Que mi esposo Se preocupa más Por el trabajo Que por nosotros Y comienza a hablar Y él No, no Yo no ¿Quién te dijo Que yo me preocupo Más por el trabajo? Yo estoy trabajando Por ustedes Y no deja Que termina O él comienza a hablar Mire Tengo problemas En la familia Mi esposa Es más Tan fría Que cuando le doy un beso Se me queman los labios Pastor Ayúdame con esta mujer Nunca No quiere tener sexo No está disponible Una vez cada tres meses No va a funcionar Es que eso no es así Es que tú no le has dicho Lo otro que está pasando Es que si tú me trajeras flores Y me atendieras Pero tú siempre me dejas a mí Y no permite Que él hable Acerca de lo que está pasando Y nos gusta interrumpir ¿Por qué? Porque se trata Acerca de nosotros De lo que nosotros queremos Pero Santiago dice Deben ser rápidos ¿Para qué? Ajá Lentos para Hablar Que regresa A nuestro primer punto ¿Cuál es nuestro primer punto? Manténgase ¿Qué? Curioso Por Más Tiempo Número dos Número tres Le dije que los últimos tres Van a ser rápido Alimenta ¿Quieres tener una buena comunicación? Alimenta bien a los que amas No estoy hablando Acerca de arroz y frijoles Me han dicho El pastor Me dijo que me va Me trajeron almuerzo Que contiene arroz y frijoles A mí me encanta Arroz y frijoles No me gusta el espaguetis Me encanta el arroz y frijoles Me gusta comer bien Mi esposa me alimenta bien Me gusta sentarme a comer Y disfrutar la comida Pero aquí no estamos hablando Acerca de arroz y frijoles Con aguacate Y plátano frito No se me desespere hermano Que ya vamos a terminar Estamos hablando Acerca de carne vegetal Con ensalada No estamos hablando Acerca de flan O dulce de tres leches O pastelillos de guayama No estamos hablando De nada de eso Estamos hablando Acerca de las palabras Que alimentan el alma Note este texto De Proverbios Capítulo 16 Versículo 24 Apúntelo y vívalo Note la comparación Que hace Proverbios Entre las palabras Y el oído Y la comida Y el estómago Proverbios 16 Versículo 24 Dice Las palabras amables Las palabras Las palabras que iglesia Las palabras que No dice las palabras Son las palabras Amables Son como La miel Dulces Al alma Y saludables Para el cuerpo Las palabras Son saludables Para el cuerpo Tú sabes que Tú puedes hacer A alguien temblar Sin pegarle Solamente con lo que le dices Tú sabes que Puedes hacer A alguien suspirar Tus palabras Tienen un efecto físico En la persona Lo que le dice Yo le digo A los padres Varones Necesita decirle A sus hijos A sus hijas Muchachas Princesa Especial Te amo Niña preciosa Niña querida Tienen que verbalizar Tienen que verbalizar Su afirmación Hacia su hija Pues cuando su hija Crece en un hogar Donde el padre Es silencioso O ausente Ella busca Aprobación En varones Que no son De su familia Y por eso Cuando venga el primero Hey What's so What's so Cuando venga ese primero Es el primero Porque por lo menos El what's so What's so Es el que le dijo Ah you look good mommy Y nunca he escuchado Tal cosa Porque el papá Cuando se refiere a ella Le dice Hey gordis La mamá De la misma manera Con el niño Enseñarle A que sea Un caballero A que abra la puerta A que el caballero También puede limpiar A enseñarle A cocinar A atender su cama Es la responsabilidad De la mamá Porque Para los solteros Este es esto Si tú eres una muchacha Observa Como tu novio Trata a su mamá De la misma manera Como trata a su mamá Te va a tratar a ti Si tú ves Que está distanciado Que la trata mal Que la ignora Que llama Ah mi mamá otra vez Ah que barba Yo no quiero hablar Con mi mamá Esa vas a ser tú En diez años Ay no quiero hablar Con mi esposa otra vez Ah esta mujer Siempre está molestando Las palabras Son para el oído Como la comida Es para el estómago ¿Cómo estás alimentando Su familia? El clima de tu casa ¿Cómo es? ¿Tienes palabras De afirmación? ¿Cuándo fue la última vez Que usted le dijeron A su pastor Que apreciaban su trabajo? Octubre El pastor En octubre Se lo dijimos Se lo dijimos En el día del pastor Le dimos un gift card De 25 dólares Pastor Lo apreciamos ¿Cuándo fue la última vez Que le dijo Que lo dijo a usted A su esposo Lo miró así a los ojos Y le dijo ¿Sabes qué? Yo te amo tanto Tú eres tan especial Déjame decirte Cinco cosas Acerca de ti Que son fantásticas ¿Cuándo fue la última vez Que usted le dijo A su esposa Tú eres todo Para mí en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez Que se reunió Con sus hijos? Usted sabe Que la comunicación Entre padres e hijos Se ha reducido A 10 minutos por día ¿Cómo es posible Afirmar a un muchacho Si la única vez Que hablamos con ellos Son 10 minutos al día ¿Cómo es posible? ¿Están? ¿Qué pasaría Si usted comiera Solamente una vez Al día por 10 minutos? Yo sé Perdería las longas No me hable de eso ¿Qué pasaría Si usted solamente Come una vez Al día por 10 minutos? Las palabras Son como la miel Pero algunos de ustedes Usan palabras Como la de mi mamá Mi mamá Nos daba algo A nosotros a tomar ¿A quién le dieron esto? Voy a decir Lo que mi mamá Me daba Nos daba Hígado De aceite de bacalao ¿Alguien tomó Hígado De aceite de bacalao O aceite de pescado? ¿Alguien tomó Aceite de pescado? ¿A cuántos les encantaba Tomar aceite de pescado? ¿A cuántos decían No puedo esperar Hasta comer Aceite de pescado It's gonna be fine It's gonna be awesome It's gonna be fantastic Pero mi mamá Siempre me decía Tómate esto Yo sé que no te gusta Pero es bueno Para ti Y algunos de ustedes Viven su vida cristiana así Creen que la iglesia Es para ser soportada Mientras más aburrida Más santa Algunos de ustedes Viven su matrimonio así Mientras más aburrido Mejor Algunos de ustedes Viven su vida así Bueno ¿Cómo está tu matrimonio? Bueno Tú sabes aquí En la lucha Pastor No es fácil Con este hombre No es fácil No es fácil Pero ya te sabe Ya me pegó Tres hijos ¿Qué voy a hacer? Ni modo que lo deje ¿Usted cree que Usted se casó Para vivir así Donde no hay romance Donde no hay amor Donde no hay flores Donde no hay piropos Donde no hay cariñitos Donde no hay miradas Donde no hay mensajitos ¿Usted se casó Para eso? ¿Usted se casó Para vivir una vida De que estoy Soportándonos Hasta que la muerte Nos separe? A ver A ver Yo lo veo medio gordito Así que quizás La muerte nos va a separar Más antes que después ¿Usted se casó Para eso? ¿O se casó Para disfrutar De sus hijos De su familia Y salir Y el ambiente De su casa Usted lo crea La cultura de su casa Usted lo crea Diciendo Eh Como Proverbios dice Yo voy a alimentar No como aceite De hígado De bacalao Quiero darle miel Quiero darle azuquita Quiero darle Amor Quiero dar palabras Que de mí Fluya a un manantial De afirmación Con mis hijos Una vez mi hijo Hizo mal en la escuela Y yo A mí Uno comete errores Como padre Hizo mal en la escuela Fui a la escuela Con él Y con Con su mamá Y yo Fuimos a la escuela A hablar Y la maestra Nos dijo Lo que ya nosotros Conocíamos Nos dijo Su muchacho Dice Es súper inteligente Pero no es Aplicado Se distrae Demasiado Está hablando Es inteligente Pero no aplicado Lo escuchamos A la maestra Salimos del lugar Y cuando estábamos Caminando Hacia el carro Yo solamente dije Así algo de pasadita Así Así Le dije Lo voy a decir Como se lo dije En inglés Le dije Jonathan I'm so disappointed En español sería Como Los gringos aquí ¿Cómo te Ah? Jonathan Estoy decepcionado Es todo lo que dije Seguimos caminando Nos montamos en el carro Fuimos a la casa Estuvimos Todo el día En la casa Comimos Todo normal Esa noche Cuando llegó el momento De hacer su tarea Había algo Que no entendía Y yo le dije Necesitas que te ayude Y dice No Yo quiero que mi mamá Me ayude Y yo le dije ¿Por qué? Yo siempre te ayudo Con tu tarea Y me dice I don't want you To help me With my homework Because I Am a disappointment To you Yo no quiero Que me ayudes Con mi tarea Porque yo Soy una decepción Para ti ¿Qué fue lo que dije yo? Estoy decepcionado Decepcionado De lo que pasó Pero yo nunca le dije Estoy decepcionado De ti Tú no eres una decepción Para mí Yo le dije Estoy decepcionado De lo que pasó Pero él entendió Acuérdense Las palabras Tienen efecto En el cuerpo De sus hijos Ellos le creen A sus padres Cuando usted le dice Dios no ama A los niños Que corren en el templo Ellos piensan Dios no me ama De paso Yo sé que los niños A veces se vuelven Y hacen un poco de ruido Pero yo prefiero Una iglesia Que tenga ruido de niños A una iglesia Que esté silenciosa Donde necesiten los niños Porque ya los corrimos Y tuve que sentarme Con mi hijo A explicarle You are not a disappointment To me I love you You are special I'm disappointed At what happened Not you Para mí Yo contando esa historia Todavía me da sentimiento Yo no soy gente De llorar y eso Pero me da sentimiento Todavía Porque ver los ojitos De mis hijos Y decir Papi yo soy una decepción Para ti A mí me rompió el corazón Las palabras Son Tú siempre con lo mismo Tú nunca cambias Yo me arrepiento De haberme casado contigo Para esto nos casamos Qué barbaridad Tú otra vez ¿De dónde De dónde Yo no entiendo Qué estaba pensando yo Cuando nos casamos Eso con nuestra pareja Tú eres tan bruto Tú no sabes Que dos y dos son cuatro Igual a tu papá Bruto como tu papá Y usted se lo dice De chiste Pero el niño piensa Soy bruto Soy bruto Soy bruto Soy bruto Soy bruto Y eventualmente Es una profecía Que uno mismo se cumple Y eventualmente El niño va a hacer Lo que usted declara Que él es Dios creó El mundo A través de su palabra Podemos crear Una realidad diferente De la manera Como hablamos Que nuestra palabra Sea de apoyo Piense en miel Y no en aceite De hígado De bacalao Amén Iglesia de Metro Ok Vamos a practicar Mire a la persona Que está a su lado Derecho o izquierdo Al que le caiga Peor Porque vamos a practicar Y dígale a una persona A esta persona Algo positivo Ya Le voy a dar 30 segundos Ya Antes de entrar Al último punto Mire qué lindo Ok Último punto Use La regla Del 10 por 1 Para buena comunicación Use la regla Del 10 por 1 ¿Cuál es la regla Del 10 por 1? ¿Alguien sabe cuál es La regla del 10 por 1? Por cada una cosa Negativa que digas Disciplínate A decir 10 Por cada Correo negativo Que le mandas Al pastor Mándale 10 positivo Por cada cosa Negativa Que le dices A tu pareja Dile 10 positivas Por cada cosa Negativa Que le dices A tus hijos La cosa aquí No es nunca Decir nada negativo A los hijos Hay que decirle Cosas negativas ¿Sabes qué? Cuando el niño Hizo algo mal Hay que decirle Que hizo algo mal Pero no solamente Hay que decirle Que hay que hizo algo mal Tiene que estar rodeado Eso que uno le dice Que hizo mal Rodeado de 10 otras cosas Que hizo bien Para que haya un balance En la estima propia Que no sienta Bueno, yo nunca Puedo cometer errores Eso lo hace Hacen niños Que no tienen Espina dorsal Y del otro lado Que siempre está diciendo Solamente lo negativo Sin decirle nada positivo Los hacen niños frustrados 10 por 1 10 por 1 10 por 1 10 por 1 Mi mamá decía Si no tienes nada bueno Que decir Mi consejo final Es el siguiente Ese era el del punto 3 ¿Quiere mejor comunicación? No digas Cálmate Sino que responde Con calma Nadie Nadie ¿Qué dije? Nadie En la historia del mundo Se ha calmado Cuando alguien le dice Cálmate Cuando usted dice Cálmate Aplácate Cálmate Nadie En la historia del mundo Se ha calmado Cuando alguien le dice Cálmate Y especialmente Si usted machea El nivel de voz Y la persona está Cálmate En vez de decir Cálmate ¿Qué va a hacer? Responde con calma El nivel de tu voz Sin decir que calme El nivel de tu voz Si alguien está Excitado ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tú hiciste? ¿Y tú qué te dije? Y usted En vez de decir Cálmate mujer Cálmate hombre Responda usted con calma El nivel de voz Manda un mensaje Proverbios 15.1 Usted ha oído Este texto antes Estoy seguro Que ha oído Este texto antes La respuesta Apacible Desvía el enojo Pero las palabras Ásperas Encienden Los ánimos Cuatro cosas Esta mañana Número uno Mantente Curioso Por más tiempo Número dos Escucha para entender No para responder Número tres Alimenta bien a los que amas Y número cuatro No digas cálmate Si no responde Con calma No para responder No para responder No para responder